¿Cuáles son las causas comunes de hinchazón de los ojos hinchados? Hay varios problemas potenciales que pueden provocar la hinchazón de los ojos, pero hay algunos culpables que son más comunes que el resto. Las alergias son generalmente la causa más frecuente, y éstas suelen ir acompañadas de otros síntomas, como estornudos y drenaje del ojo. Otra causa común es la retención de agua, que puede ser desencadenada por procesos metabólicos, ciertas elecciones dietéticas y ciclos naturales del cuerpo. A veces, los ojos hinchados inflamados son causados por una inflamación general, ya sea por algún tipo de irritación en el ojo mismo o por una enfermedad inflamatoria que causa síntomas generalizados en todo el cuerpo. La mayoría de las veces, los ojos hinchados e hinchados no son realmente una afección grave. Con suficiente tiempo, la hinchazón generalmente desaparecerá por sí sola y generalmente no habrá más complicaciones. Algunas personas consideran, que los párpados inflamados son una preocupación cosmética seria, y para esas personas, determinar en primer lugar qué causa la hinchazón puede ser una prioridad. Los ojos hinchados hinchados suelen ser el resultado de una alergia. La inflamación de los párpados suele ser una parte normal del proceso de una reacción alérgica, que también puede incluir drenaje nasal, tos y producción excesiva de lágrimas. A veces, este tipo de respuestas alérgicas pueden ser graves y pueden incluir hinchazón de la lengua, obstrucción de las vías respiratorias y otros problemas potencialmente mortales. Por lo general, sin embargo, provienen de irritantes menores y los síntomas no alcanzan un nivel peligroso. Cuando los ojos hinchados son causados por una alergia, ciertos medicamentos pueden ser útiles, y evitar el responsable de alérgenos, también es una buena idea si es posible que la persona lo haga. Los párpados son una de las áreas donde a veces se almacena el exceso de agua, por lo que cuando el cuerpo comienza a retener agua por alguna razón, es muy probable que los ojos hinchados se inflamen. Por ejemplo, si alguien bebe demasiado alcohol, es probable que sufra de deshidratación y el cuerpo generalmente comience a retener agua, lo que posiblemente provoque una inflamación de los párpados. Los ciclos corporales femeninos, también pueden llevar a la retención de agua, y muchos expertos creen que ciertas selecciones dietéticas pueden hacer que el cuerpo retenga agua, incluido el consumo excesivo de sodio. Si el problema es causado por la retención de agua, tomar un poco de agua adicional a veces puede reducir la hinchazón. Las enfermedades inflamatorias que afectan al sistema autoinmune pueden causar una inflamación anormal en todo el cuerpo, incluidos los párpados. Si el problema proviene de una enfermedad autoinmune, a menudo también habrá otros síntomas, como hinchazón en otras áreas y dolor en las articulaciones. Las causas adicionales incluyen la falta de sueño, la sequedad de los ojos causada por estar al aire libre y el daño a los párpados por partículas extrañas.